A desmentir, así lo tuvo que hacer el director del Liceo Industrial. Esto después que salió una información de que el regente del establecimiento educacional habría tenido una discusión incluso a golpes con un asistente de la educación. Bueno, eso es producto de un trabajo de cualquier empresa, en este caso de un liceo, hubo una situación con un funcionario, es cosa de, en este momento, de conversar. Nosotros seguimos los protocolos que corresponden, que tenemos que informar a la corporación, de acuerdo a los protocolos del establecimiento, pero no es nada, yo quiero dejar claro, porque en otros medios de comunicación hablaron de golpes y todas esas cosas, jamás ha habido golpes, ninguna cosa de ese tipo. ¿Pero qué tipo de discusión en base a una cuestión laboral? Sí, 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 de eso. Netamente de trabajo. Exacto, de esa manera. Bueno, entonces, pero no es, a lo que a mí me importa y me interesa es que no hubo golpe ni ninguno de ese tipo de, digamos, de agresión. Desde la Seremia de Educación se remitieron a decir que son hechos que se tienen que investigar. Sobre el caso específico, vamos a recabar más antecedentes, pero es muy importante, nosotros sabemos y de hecho es parte de nuestro plano de activación educativa, elige la convivencia escolar y la salud mental, y por lo tanto también tenemos que promover en todos los establecimientos educacionales que podamos tener ciertas las mejores condiciones de convivencia y para eso estamos trabajando. Pero efectivamente sabemos que los temas de convivencia escolar y salud mental abarcan todos los estamentos dentro de las comunidades educativas y por lo tanto, en este caso, evidentemente, que son materia de preocupación y interés para nosotros. Nosotros seguimos los protocolos, nosotros tenemos que informar a la corporación de la situación que pasó y la corporación tomará las medidas correspondientes, no sé, hará una investigación o hará un sumario, no sé si es que se dé, pero no creo porque no apunta a eso tampoco, sino que es una discusión que uno puede tener con cualquier funcionario en cualquier empresa o en cualquier liceo que pasa más allá, pero no hubo, como les digo, no hubo golpe ni ninguna de esas cosas. Discusión que fue informada a la corporación municipal para que lleve a las acciones a investigar de estos hechos.